1, 2, 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1. Quiero mandare un saludo muy especial a Tulsi 37 de Madrid Kimbera Estamos en tiempo difícil y les permite perder la alegría Baila cuando el cuerpo baila, la mente unida Vamos meterle corazon y sentimientos que la vida es una Bailar es la mejor medicina Y esa es la tierra de Arcandio, un santero muy famoso, pues que nos hizo tanto bien, y ahora se encuentra en reposo. Dicen que, y yo digo que, pero no había magoza, y yo digo que, en Huiro, y Guanabacoa. Pero, y allí van a visitarlo, quien lo quiere va a su tumba, ese santero después de muerto, en un hoyo que le zumba y mamá, y yo digo que, y yo digo que, ¿qué tal chicos? ¿cómo se siente que estás por las calles de, bueno, por el parque de retiro en este día? ¿cómo se siente? ¿Cuál es lo que más desapasiona en esta vida chicos? A mí bailar. ¿Y a ti amigo? A mí las motos. A ti las motos. Bueno, esto va para Madrid Timbera, pueden dar un mensaje de corazón para toda esta gente que aún en estos tiempos tienen miedo a volver a conocer, a compartir. ¿Qué te dirían de corazón? ¿Qué te dirían de corazón? ¿Qué te dirían de corazón, que te dirían de corazón? Ha dicho algo muy importante, ok, siempre con cuidado, hay que estar en alerta, pero no asustado si hay que disfrutar de la vida. ¿También vas a hacer unos pasitos antes que te vayas a patinar, que estás con tu amigo? Vale, dale, dale, te esperamos, no hay prisas, no hay prisas, estoy aquí que acabo de llegar, mira. ¿Qué es lo que más te gusta bailar, amigo? Me están enseñando avanzada. Bueno, pues nada, si quieren luego comparten un poquito de la chatita, no hay problema. Bueno, yo siempre digo, Lo importante no es quién baila más, sino quién goza mejor. Mira, aquí la chica se va a animar, se va a poner sus zapatos simplemente para bailar un ratito conmigo, ¿ok? Así que simplemente... Ayer me paró Teresa, en el medio de la calle, cuando me digo siéntate ahí, que te voy a dar detalles. Le salió del corazón, pedirme que me cuidara, que son muchos malos ojos y que cualquiera lo para. ¡Bum! Los bucos de la de lado, también es que se cae la cabeza de la. ¡Bum! Los bucos de la de lado, también es que se cae la cabeza de la. Se colora realmente... Que nadie se trata porque... Sabores y gente... mucho sedismo porque yo no soy cantante de mi vida, de conmigo, de conmigo, de conmigo, de conmigo, de conmigo, de conmigo, lo que digas por ahí me levanta a tu vestido, pero vale tu consejo, mi vida me limpia el camino a seguir. La playesa de los ramos, la playesa de los ramos. Música Música ¿Cómo te sientes después de bailar? Amigo, ¿qué tal lo has hecho? Ella es genial y tú también. Espectacular, ¿no? Pues nada chicos, les dejo compartir a la próxima, espero que tú te animes y nada, de corazón, cuando el cuerpo baila, la mente olvida, esto va para Madrid Timbera. ¿Quieren dejar sus redes sociales? No hace falta, bueno, pues nada, muchas gracias por compartir, ¿ok? Ella también quiere bailar. Bueno, hemos salido a repartir alegría un poquito simplemente no nos podemos ir de este parque ¿Dónde eres? Bueno, ¿de Colombia? Yo soy de Perú de Perú, pero solemos bailar salsa cubana ¿Qué es lo que más le gusta bailar a ustedes? Sube lo que sea, ella dice que quiere aprender salsa cubana, lo digo. ¿Sí? Bueno, pues nada, vamos a hacer unos pasitos y simplemente quiero que me sigan vamos a hacerlo los tres para que no tengas pena ¿Ok? Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Mira, puente con tu amigo Yo quiero un señor, es sencillo, ¿eh? Que tiene un beso de los padres Como te lo, a mi no, a mi no, a mi no, a mi no Vale, puente con tu familia Súbelo Cuida, cuatro Súbelo, 오�io Mira Uba Ahí Pasar Ahora Pasar Pasar Vamos, ahí mira Un poquito de mano por chico, mira Ahí está, es un buen poquito Ahí Ahí está Me da muy bien, ¿eh? Me daiendo Elastically Quieto Quieto Cuiento de fruto A la orilla de la playa ¿Me puedes dar un mensaje positivo en estos tiempos para toda la gente de Madrid? ¿Verdad? ¿Me tiene miedo volver a contestar a compartir? ¿Qué te dirías de corazón? Bailen, pártense más desde la bien Muchas gracias por su suerte Buen día, gracias a mi corazón Gracias, gracias Chicas, ¿por qué nos han animado a bailar? En serio Bueno, antes que nada, ¿son mayores o son menores? Me llamo a Cristo Ah, bueno, perfecto Pues nada, simplemente vamos a salir a repartir alegría ¿Te explico un pasito o no te animas? Nada, antes nada ¿Sí te animo? Sí te animo Vale, yo te voy a enseñar este putito, ¿ok? Súbelo un poquito, súbelo un poquito Es sencillo, mira, muerta aquí, muerta aquí ¿Tú velas un alón? ¿Sedo que siente lo que dirige más? Bueno, no te animoas Bueno, quiero más Bueno,NERA ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ey, ayúdame, viva! ¡Ayúdame, viva! ¡Un rato! Es importante pasarla bien y la verdad es que no se te dan más. ¿Quieres dejarlo? Que no están aquí con la gente en estos tiempos. Pues bueno, que se animen a bailar, que está muy divertido. Muchas gracias. ¿Quieres dejar tus redes sociales o qué tal? Nada, nada. Que se quiera de rosa. Que tengan buen día. Estamos para Madrid y para México. Los dos lados se han consolidado. ¡Viva! ¡Sub 80 de octubre! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro para atrás, vamos para atrás, para atrás, abre, 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 abre ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira... ¡Aplausos! 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 un mensaje positivo en estos tiempos, por favor, lo que les vaya del corazón. Bueno, viva la vida y viva mi España. Viva, viva la vida. Señora, ¿usted dónde? Cali, Colombia. Un saludo muy especial para toda mi gente de Cali. La señora se liberó. Muchas gracias. Buen fin de semana. ¡Ale, volumen! Baja la volumen. ¿De dónde es usted, señora? De Havana, ¿pero por qué me acuerdas de esa canción? Señora, no me puedo ir a mi casa sin cumplir la misión. La misión es que alguien se liberó bailando conmigo. ¿Eso es música cubana? Sí, yo lo sé, pero no. Es que, es que, ¿cómo me acuerdas de esa canción? ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despacito, despacito, mira! ¡Despacito! ¡Vamos, vamos! ¡Otro día, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Señor! Tiene una hora